Vivir, 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 el sueño es lo Y a dar otra salida sin alimento Soñar, soñar despiertas Y a dar otra salida sin lamento Sin alimento sin alimento Y a dar otra salida sin alimento No sabemos Y a dar otra salida sin alimento 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 De manera que nosotros cuando llamemos a las barras Oigo las barras Continuamos las barras Y a dar otra salida sin alimento 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!